Cuando llegaste, mi mundo cambiaste, cuando llegaste, mi corazón alegraste. Cuánta belleza hay en tu corazón, cuánta dulzura en tu interior. Verte crecer, es mi mayor recompensa, y tu sonrisa me da fortaleza. Eres la expresión del amor de Dios, eres perfecta, mi perfecta. Gracias por ser mi princesa, gracias por estar aquí. Gracias doy por tu sonrisa, cada día por estar junto a mí. Gracias por ser mi princesa, gracias por estar aquí. Gracias doy por tu sonrisa, cada día por estar junto a mí. Junto a mí. Cuando llegaste, mi mundo cambiaste. Cuando llegaste, mi corazón alegraste. Cuánta belleza hay en tu corazón, cuánta dulzura en tu interior. Cuánta belleza hay en tu corazón, cuánta dulzura en tu corazón, cuánta dulzura en tu corazón. Cuánta belleza hay en tu corazón, cuánta dulzura en tu corazón.